AudiovedaBase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila Capítulo 13 Texto 61 Prada de Seyamila Takura Nityananda Ganga da Sapandhita Gautamurari Mukundam Traducción y significado por su divina gracia Aceh Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada En Radhadesha, la parte de Bengala en la que no es visible el Ganges, nacieron Nityananda Prabhu, Ganga da Sapandhita, Morarigupta y Mukunda Significado Aquí, el término Radhadesha se refiere a la aldea llamada Ekachakra, del distrito de Birbun, inmediato a Burduam Después de la estación del ferrocarril de Burduam, hay otro ramal que se llama Línea de Empalme del Ferrocarril del Este Y allí hay una estación llamada Mayarapura A 13 kilómetros al este de la estación, aún se encuentra Ekachakra Gram Ekachakra Gram se extiende de norte a sur en una zona de unos 13 kilómetros En la zona de Ekachakra Gram hay otras aldeas como Virachandra Pura y Virabhadra Pura En honor del santo nombre de Virabhadra Goswami Esos lugares se conocen como Virachandra Pura y Virabhadra Pura En el año Bengalí de 1331 y 1924 d.C. un rayo destruyó el templo de Ekachakra Gram Es por ello que ahora está en ruinas Antes de esto no había tales accidentes en aquella zona En el templo hay una deidad del señor Krishna que estableció Sri Nityananda Prabhu El nombre de la deidad es Bankimaroy y Bankaray A la derecha de Bankimaroy hay una deidad de Yanava y a su lado izquierdo está Sri Mati Radharani Los sacerdotes del templo dicen que Sri Nityananda Prabhu entró en el cuerpo de Bankimaroy Y que por ello más tarde se colocó la deidad de Yanavamata a la derecha de Bankimaroy Después se instalaron muchas otras deidades en el templo En el interior de este templo en otro trono hay deidades de Muralidara y Radhamadava En otro trono hay deidades de Manamohan, Vindavanachandra y Gourantai Pero Bankimaroy es la deidad que instaló originalmente Nityananda Prabhu En el lado oriental del templo hay un gat llamado Kadambakandi A orillas de un río llamado Yamuna Y se dice que la deidad de Bankimaroy estaba flotando en el agua Y que Sri Nityananda la sacó y la instaló en el templo Más tarde en un lugar llamado Badapura en la aldea de Virachandrapura A menos de un kilómetro al oeste encontraron a Selimati Radharani bajo un árbol de Nini Por esta razón se conocía a la Radharani de Bankimaroy como Badapurera Takurani La señora de Badapura En otro trono al lado derecho de Bankimaroy hay una deidad de Yogamaya Ahora el templo y su galería descansan sobre un plinto elevado Y sobre una estructura de cemento frente al templo hay una sala para Kirtan También se dice que en el lado norte del templo había una deidad de Shiva llamada Bandishwara Y que el padre de Nityananda Prabhu, Hadai Pandit, solía adorar aquella deidad En la actualidad, sin embargo, ya no está la deidad de Bandishwara Y en su lugar se ha instalado una deidad de Yaganatswam Sri Nityananda Prabhu no construyó realmente ningún templo Este, del que hablamos, se construyó en tiempos de Virabhadra Prabhu En el año bengalí, de 1298-1891 d.C. Como el templo estaba en un estado de gran deterioro Un brahmachari llamado Shivananda Swami lo reparó En ese templo se ha dispuesto lo necesario para ofrecer alimentos a la deidad 17 sears Aproximadamente 34 libras de arroz y suficientes verduras En el presente, la orden sacerdotal del templo Pertenece a la familia de Gopiyana Bayabananda Una de las ramas de Nityananda Prabhu Se han dispuesto unas tierras a nombre del templo Y la renta de esa tierra financia las necesidades del mismo Hay tres grupos de Goswamis sacerdotales Sacerdotales que toman a su cargo la dirección del templo Uno tras otro A unos pasos del templo hay un lugar conocido como Vishramatala Donde se dice que Nityananda Prabhu en su niñez solía jugar con sus amigos Representando el raza lila y otros pasatiempos de Brindavan Cerca del templo hay un lugar llamado Amalitala Nombre que se debe a un gran tamarindo que hay allí Según un grupo llamado la Neradi Sampradaya Virabhadra Prabhu con el apoyo de 1200 neras, monjes budistas Escavó un gran estanque llamado Suetanganga Fuera del templo hay tumbas de los Goswamis Y un pequeño río llamado Maudeshwara Del que dicen que es agua del Yamuna A menos de un kilómetro de ese pequeño río Está el lugar de nacimiento de Sri Nityananda Prabhu Parece ser que había una gran sala para Kirtan frente al templo Pero más tarde se desmoronó Ahora está cubierto de árboles de los Vanyanos Más adelante se construyó otro templo En el que se encuentran unas deidades de Gauranityananda El templo fue construido por Prasana Kumara Karaparma En el mes de Baisaka, abril-mayo del año bengalí de 1323, 1916 d.C. Se colocó una lápida en su memoria El lugar de advenimiento de Nityananda Prabhu Se llama Garbabasa Hay una asignación de unas 43 vigas 14 acres de terreno Para continuar la adoración en el templo El Maharaj de Dinayapura Donó 20 vigas Aproximadamente 6 acres y medio De tierra con esta finalidad Se dice que cerca del lugar llamado Garbabasa Hadai Pandita dirigió una escuela primaria Los sacerdotes de aquel lugar Consignados en un cuadro genealógico Fueron los siguientes 1. Sri Raghavachandra 2. Yajarananda Dasa 3. Krishna Dasa 4. Nityananda Dasa 5. Ramadasa 6. Vrayamohana Dasa 7. Kanai Dasa 8. Gaura Dasa 9. Shivananda Dasa 10. Haridas Krishnadasa 10. Pertenecía al Siddha Kunya De Brindavan La fecha del aniversario De su fallecimiento Es Krishna Janmastam Siddha Kunya Es un lugar que dirigen Ahora los Goswamis De Serigalagad De Brindavan También Se les conoce como pertenecientes A la familia de Nityananda Muy probablemente Debido a su relación Con Krishnadasa Cerca de Garbavasa Hay un lugar llamado Bakulatala En el que Siddha Nityananda Prabhu Y sus amigos Solían participar En un juego conocido Como Nyalayapeta Allí hay un árbol Bakula Maravilloso Porque todas sus ramas Parecen cabezas de cobra Se ha sugerido Que Anantadeva Se manifestó de esa manera Por deseo de ser Nityananda Prabhu El árbol es muy viejo Se dice que antes tenía dos troncos Pero que más tarde Debido a que los compañeros de juego De Nityananda Prabhu Encontraban difícil saltar de las ramas De un tronco a las de otro Nityananda Prabhu Por su misericordia Unió los dos troncos En uno solo Otro sitio cercano Se llama Antugada Se dice que Siddha Nityananda Prabhu Llevó allí Todos los lugares santos Por tanto La gente de las aldeas vecinas Va allí a bañarse En lugar de ir al Ganges Se llama Antugada Porque Siddha Nityananda Prabhu Solía celebrar el festival Undad Isida Distribuyendo allí Prasadam de arroz partido Con yogur Y tomaba el Prasadam de rodillas Hay allí Un estanque santificado Está lleno de agua Durante todo el año Allí Se celebra una gran feria Durante el Gotasdami Y Hay otra gran feria El día del aniversario Del nacimiento De Siddha Nityananda Prabhu En el Gauragano De Siddha Nityananda 58 al 63 Se dice que Alayuda Baladeva Vishwarupa Y Sankarsana Aparecieron como Nityananda Abaduta Y Sankarsana 80 al 63 A Y Sankarsana Y Sankarsana Gracias por ver el video.